Bueno, esta canción se llama Lo Mejor de Tu Vida y es la nueva producción que sacó Carlos Nuño este año. Ese tema está muy bueno. Lo Mejor de Tu Vida, Lo Mejor de Tu Vida. Esa canción es de Julio Iglesias. Y como Carlos Nuño canta como Julio Iglesias, entonces el hombre le está haciendo homenaje a Julio Iglesias. Bueno, saluditos para todos nuestros oyentes. Recuerden que están escuchando De Fiesta a las 7 con 36 minutos. Estamos completamente en vivo hoy 27 de marzo del año 2018. De Fiesta, el programa del DJ Led. Los acompaña Marco Correa aquí en el Master. Hermano, ese disco me encantó. Háblenme más de este señor Carlos Nuño. Bueno, Carlos Nuño para muchas personas que no saben quién es, él es la voz oficial de La Grande de Madrid. La Grande de Madrid, tremendo. La Grande de Madrid. Sí, La Grande de Madrid. A ver, un disquito bien reconocido de La Grande de Madrid. A ver, él tiene dos canciones excelentes. Eso, para que la gente sepa quién es. Una canción se llama Corazón Embustero. Corazón Embustero de Carlos Nuño. Ah, bueno, de La Grande de Madrid, ¿no? Corazón Embustero de La Grande de Madrid, claro, claro. Alístelo pues, ahí está. Eh, espere que la estoy buscando. Bueno, David, se ni qué es de su vida, hermano. Cuéntele a los oyentes, hombre. A los oyentes, como dice el presidente Maduro. Las millones y millonas. Ahí va, por la cuña, pues, hermano. Y pajaritos, pío, pío. Y pío, pío. Listo, ¿ya tiene el tema listo? Óigalo ahí. Es que se les mezcla de una. Yo ni me he dado cuenta que ya ha entrado ya el tema. ¿Quién no conoce esa canción? Su amor, no hay vida. Cuando nada, la perdida. Y el destino me obligó a que la siga. Un poquito más adelante, espere. La noche le prestó negro a su pelo. No, 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 este señor tiene una voz, tiene una voz espectacular, ¿cierto? Yo juraba, cuando yo escuché por primera vez esta canción, yo decía, era Julio Iglesias. Yo juraba que era Julio Iglesias. Cuando me dio el video, iba saliendo un señor ahí. Yo, ¿este man quién es? Yo me quedé mirando. Yo, pero canta bueno, canta bueno. Cuando miré, uno siempre que uno ve una agrupación, usted nunca se pregunta, ¿quién es el vocalista? Si no, la agrupación. La agrupación se llama La Grande de Madrid. La Grande de Madrid, sí. Ya después empecé a investigar y apareció que él se llama Carlos Nuño. El hombre es español. ¿Y es una canción muy rara, es español? Sí, está radicado en Cali. Un salobito para él y para su esposa, doña Edith. Pues ahí conectaditos a la señal de Ultra FM 104.1. Bueno, ¿qué más musiquita traemos? Bueno, vamos a escuchar la canción completica, la que estábamos escuchando ahorita cuando entramos. Ah, la cancioncita nueva, sí. Sí, lo mejor de tu vida, en la nueva producción de Carlos Nuño. Y muy pronto lo vamos a tener acá en los estudios. Acá lo vamos a tener en los estudios, el Estudio 2. Recuerden, muchachos, este es el Estudio 2 de Ultra FM. Porque la principal es en Risaralda, Cali. Claro, allá está nuestro amigo director, el DJ Candres. Candres, un abrazo, papi. Estaba haciendo mucha falta. Cuéntale a Susan Candres. Cangri, mucha falta. Hace mucha falta a un Cangrejo. Bueno, pues ahora sí vamos a escuchar esta canción completa del señor Carlos Nuño. La última canción que sacó. Sí. Pues hasta ahora es la última, o sea, su última producción. Sí, su última producción porque todavía no se ha muerto, todavía está vivo. Exacto. Bueno, entonces vamos a escuchar esta cancioncita. Y el hombre está joven. Está, sí, súper joven. Y es altísimo. Sí. El año pasado estuvimos con él, estuvimos con él visitando emisoras. Mide casi dos metros. ¿Verdad? Se enamoró. Se enamoró. Se enamoró. Suelta, fue el disquito. Ah, qué disco tan espectacular. La mejor de la salsa. Mejor. Lo mejor de la salsa. Valga la redundancia. En Ultra FM 104.1. Tu voz, tu música, papá. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu piel era fresca, como una hierba mojada. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu boca y tus ojos dejó en tu rebosada. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tus labios de niña, mis labios los estrenaban. Fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu vientre era aún una colina cerrada. Lo mejor de tu vida me lo he llevado yo. Lo mejor de tu vida he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne. Tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida me la he bebido yo. Lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo. Tu experiencia primera, despertar de tu carne, tu inocencia salvaje me la he bebido yo. Me la he bebido yo.